Hola, campeones, y estamos ya cerrando nuestro curso de venta, cerrando nuestro curso de venta, y ha sido un gusto pues tenerlos aquí durante todos este tiempo, durante todos estos videos, y ya para finalizar el curso, quiero compartir con ustedes consejos para poder cerrar la mayor cantidad de ventas. Y el primer consejo que les quiero dar es la actitud. Un vendedor siempre, siempre, siempre tiene que ir con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Bueno, la actitud que yo sí puedo hacerlo, que todos me van a comprar, y que vamos a llegar a la cuota de ventas. Lo segundo es prepararse todo el tiempo, oyendo cursos de ventas, leyendo libros, yendo a capacitaciones. Un vendedor profesional siempre, siempre, siempre se está preparando. Otro punto que yo pudiera recomendar o consejar es ser ordenados y puntuales, porque la mayoría o muchos de los buenos vendedores son muy buenos, pero son muy desordenados, y a veces no son muy puntuales. Son cosas muy importantes para los clientes, el tener a un vendedor que sea puntual, y obviamente para el mismo vendedor ser ordenado. Otro es practicar, practicar, y practicar. La práctica hacia el maestro. Mientras más practicamos, nosotros más capacidad vamos a tener de poder cerrar la mayor cantidad de ventas. Otro es preparar distintos tipos de script de ventas, no solo casarse con uno, sino que tener diferentes, diferentes opciones. Como dijimos hace unos videos atrás, dependiendo el sapo, la pedrada, dependiendo el tipo de cliente, así yo tengo que reaccionar. No todos los clientes son iguales, y no todos los clientes los puedo tratar de la misma manera. Y el último consejo es prospectar siempre. Prospectar siempre. Todo el tiempo andar prospectando. Mientras mayor cantidad de gente yo le hable, mayor cantidad de ventas voy a cerrar. Así que campeones, éxito en su profesión, la mejor pagada del mundo, llamada venta.